Horacio, veíamos con mucha preocupación que parece una imagen de momentos que no son acordes a nuestros tiempos, a tiempos de pandemia, a tiempos donde se están tomando todos los protocolos y donde muchos balnearios han tenido que poner mucha inversión también para poder cumplir con ellos. Bueno, efectivamente, cuando recibimos estas imágenes, automáticamente el doctor Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, nos ordenó de remitir una nota al administrador general del consorcio de Punta Mogotes, esto es una jurisdicción que depende de la provincia de Buenos Aires, para que verifiquen las circunstancias de esas imágenes, el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron, y que por supuesto tomen las medidas correspondientes. Esto es un consorcio que tiene que ver con la explotación de los balnearios, un consorcio 70% en la provincia de Buenos Aires, 30% en el municipio, es un trabajo conjunto, no es despegarse, sino que trabajamos en conjunto, y por eso remitimos este oficio, esto fue ayer a la noche, que lo hicimos nosotros, hoy la administración notificó al balneario que se abrían investigaciones, y los notificó también que se abstengan de llevar a cabo cualquier conducta que vulnere los protocolos y las órdenes del gobierno nacional. Para que quede claro, Horacio, le pregunto, en un momento se había hablado en noviembre que se iban a estar abriendo los balnearios en términos de poder hacer reuniones al aire libre, y que pueda haber eventos al aire libre, pero ¿eso incluye lo que estamos viendo ahora? No, por supuesto que hay que determinar las circunstancias, pero lo que se ve, evidentemente, no es lo que en los protocolos, por ejemplo en el caso de piletas, se tiene que llevar a cabo. Nosotros tuvimos un fin de semana que fue realmente muy interesante, casi ejemplar, trabajamos en La Perla, en La Bristol, en Varese, en Playa Grande, junto a la policía de la provincia de Buenos Aires, y hemos, hasta el día de hoy y por la noche, conformado un fin de semana realmente muy interesante, con distanciamiento, con uso de tapabocas, con todas las condiciones para que se pueda disfrutar de jornadas muy agradables aquí en Mar del Plata. A ver, entonces, las imágenes que estamos viendo, y más allá del contexto, que seguramente algún tipo de argumento habrá, por el cual esto está ocurriendo, si nos tenemos que pasar únicamente en las imágenes, estamos viendo gente que efectivamente no tiene ningún distanciamiento, gente utilizando la pileta. ¿Las piletas se pueden usar? Las piletas se pueden usar siguiendo un protocolo que es de un uso parcial, de un uso temporal, por un tiempo determinado, y por supuesto hay que ponerse el barbijo cuando no se está en el agua, y evitar, por supuesto, el contacto personal tan promiscuo, tan cercano. ¿Y qué se hace en estos casos, secretario? ¿Cuál es la medida a tomar con respecto a... Ustedes, bueno, por supuesto ya han pedido la información, pero ¿qué herramientas hay? El consorcio puede tomar medidas drásticas con respecto a los propietarios del bañario. Distinto menú de sanciones. Ellos tendrán que analizarlo, porque eso es fuera de la jurisdicción del municipio, pero recordar sí que estamos trabajando en conjunto con la Nación, la provincia y la ciudad de Mar del Plata. Para ir cerrando, secretario, le pregunto, bueno, ¿qué se puede esperar entonces? Porque entendemos también que mucha gente más va a ir durante la temporada, la temporada es más larga, ¿se puede garantizar los controles para que este tipo de cosas no ocurra por parte del municipio, le pregunto? Por parte del municipio nosotros vamos a poner todos los recursos posibles para que esto sea verdaderamente una agradable temporada. Lo estamos realizando en todos los lugares donde vamos generando peatonalización, porque lo que queremos es que haya distanciamiento, que la gente use el barbijo, que se lave las manos, que esté constantemente atenta a las disposiciones que los funcionarios van a ir desgranando a través de toda la costa. Y realmente este fin de semana ha sido magnífico. Bien.